Sedat Yavaz, ciudadano turco, enfrentó audiencia especial para el nombramiento de un intérprete. El juzgado segundo de instrucción de San Salvador lo consideró necesario para explicarle su situación jurídica. Sedat Yavaz es acusado de tráfico ilícito de personas. En principio lo que esperamos es que se le hagan saber en su idioma natal, que es el turco, cuál es el contenido del proceso, porque esa situación no se le ha podido hacer saber a él de manera adecuada, en vista de que en las audiencias anteriores los jueces que conocieron del asunto asumieron que él hablaba castellano y él no habla castellano. En febrero pasado Yavaz fue sorprendido en el aeropuerto internacional Monseñor Romero cuando guiaba con documentos al parecer falsos a dos familias. Una originaria de Siria y la segunda iraquí, además a cuatro jóvenes también sirios. Venían procedentes de Brasil y pretendían abordar un avión con destino a Europa. Las personas huían del conflicto armado en esa región del mundo. Pero al momento de salir de El Salvador hacia Europa, se les detectan unos pasaportes falsos de Israel. Entonces se identifica a una persona de nacionalidad turco, Sadat Yavaz, que es la persona que los venía guiando, albergando y los conduce al país. Les da albergue en un hotel de la ciudad de San Salvador. Fiscalía investiga los movimientos migratorios por el país del ciudadano turco. El Salvador es utilizado como puente para que iraquíes y sirios busquen refugio en Europa a causa del terrorismo. Él tiene su documentación en regla, por eso lo dejan ir. Pero cuando se le da seguimiento a la misma policía de otra unidad, es que él va y está hospedado en un hotel de San Salvador y hay otros cuatro jóvenes sirios. Entonces es así como se inicia la investigación. Las víctimas aún se encuentran en el país en proceso de asistencia migratoria. Algunos han pedido su expulsión, otros asilo político. Luego de esta audiencia programada por el juzgado segundo de instrucción para el ciudadano turco, vendrá una nueva audiencia. Esta vez será para el reconocimiento de personas. El procesado ya guarda prisión en el penal de Apanteos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco, Noticiero Hechos.